Vuelvo a repetir el vídeo, porque hay gente que como no ha hecho las clases de configuración ni nada, pues tiene problemas, ¿vale? Cada vez que me salte un paso de una clase, voy a ir arrastrando problemas. Por lo tanto, yo tengo que hacer archivo, abrir, buscar el tipo este. Oye, y vamos a leernos las opciones, a ver qué hace. Dices, quiero que me haga aquí, sólidos y superficies, ¿vale? Que me intente formar los sólidos, ¿vale? Podemos decirle, oye, intenta hacerme sólidos. No hace falta que lea los free curves, reference planes, ¿vale? Nada por el estilo. Yo puedo decir que un ensamblaje me lo ponga en multiple bodies, ¿vale? Que me haga un diagnóstico, ¿vale? Automático. Yo puedo jugar con estas opciones, ¿vale? Voy a coger, por ejemplo, el fichero de Zapater, ¿vale? Para ver que no solo funciona con el mío, funciona con todos los modelos. Aquí, cuando me sale esto de las plantillas, cancelar, porque supongo que no es bien configurado Solidworks, Solidworks, y le ponéis la plantilla buena. Ya está. Ahora este es el fichero de Zapater, ¿vale? File, Sebas, y lo guardaremos. Aquí. El señor Zapater tiene una distancia entre ejes, que espero que no sea 60, porque esa es la mía, es de 59,50, ¿vale? Venga, lo dejamos aquí.